Y es momento de hacer publicidad señores, tengo que hablarles de mis grandes clientes tuodontologa.com, porque allí usted va a conseguir esa limpieza que tanto necesita o quizás un blanqueamiento. Hoy por cierto me preguntaban en la peluquería, Antonella, ¿y qué tipo de blanqueamiento me puedo hacer? Yo no soy la especialista, los especialistas son tuodontologa.com, las mejores instalaciones, excelentes, profesionales y además de eso tenemos implantología, odontopediatría, una simple cariesita, lo que usted necesite. Los números los tiene y simplemente puede visitar nuestra web www.tuodontologa.com, porque somos la web que te saca una sonrisa. Y todo el público de este programa es sumamente interactivo, ya la gente se encuentra mandando sus comentarios a través de arroba mamá actual TV. Hoy nuestro tema es la adolescencia, por aquí nos dice la amiga Diliar 30, es difícil criar un niño entre estas edades, ellos creen que tienen la verdad absoluta y saben todo, es duro, pero no imposible. También nos dice Felismari 1, pensar como adolescente, cometemos el error de creer que nuestros hijos deben comportarse y pensar como nosotros somos y es verdad, ellos son adolescentes, todavía no llegan a ser adultos evidentemente. Y por aquí Flor Ángel nos dice, respeto por el espacio del hijo, la clave, no olvidar cuando fuimos adolescentes. Eso es cierto, uno tiene que ir para atrás y revisarse. Hoy vamos a tener acá a una especialista que nos va a decir cómo manejar este tema y evidentemente vamos a tener a nuestras mamás panelistas. Pero ya estamos listos para conocer a una amiga que todavía no llega en sus hijos, no llegan a la etapa de la adolescencia, muchísimo, muchísimo antes, estamos en las mismas edades. Se trata de Patricia Fuenmayor, quien nos enseñó su casa. Ahí está nuestra sección Mamá Famosa. Y hoy en la sección de Mamá Famosa tenemos a una gran amiga, nos abrió la puerta de su casa, hoy por hoy tiene a dos hermosos bebés, Sara de 20 meses, Fernando de 6 semanitas, año y medio, apenas de diferencia entre ambos, animadora, locutora, ex-miss, actualmente tiene un programa en Planeta 120 Minutos, gran amiga Patricia Fuenmayor. ¡Pati! ¡Un placer! Un placer para mí, además, esta visita, imagínate, con el pechocho de María que vino a jugar con Sara y aquí están, se quitan las cosas, se la dan cuenta. Sí. Esto es parte del cambio, estos 360 grados de cambio. ¡Pati! ¿Cómo esa decisión de tener a los chamos con tan poca diferencia fue algo que ustedes lo buscaron como pareja, tu esposo y tú, o papá Dios fue el que tomó la decisión? Bueno, mira, nosotros siempre comentábamos que cuando queríamos tener, cuando tuviéramos a nuestros bebés, iban a ser seguiditos, ¿no? Ajá. Era la intención inicial. Cuando viví mi etapa de primeriza, que nació Sara, la verdad es que dije, oye, no quiero que sea tan seguidito, porque la verdad es que no es nada sencillo tener un bebé en casa, no es una etapa totalmente diferente, pero como lo dije tanto, Dios me lo mandó. A los nueve meses de Sara vino el embarazo de Fernando y bueno, bienvenido sea, vamos a echarle pichos, vamos a echarle ganas y bueno, lo estamos haciendo. ¿Qué es lo importante? Que es lo importante, con muchísimas ánimos, con muchísimas ganas. La gente me dice, bueno, al principio es un poco complicado, pero ya después van mejorando las cosas. Sí. Y además siempre pienso en que hay gente que tiene más complicaciones, como por ejemplo Soraya. Vamos por ti, Soraya. Dios mío, tres. Soraya es mi ídola, sí, ella es mi ídola y mi inspiración. Y cada vez que veo que estoy en un momento difícil, digo, Soraya debe estar más complicada que yo, así que yo puedo. Yo puedo. Entonces ahora tú vas a ser mi inspiración, que yo solo tengo uno y haré lo mismo, entonces. Mira, Pati, y me comentaba con Rebeca Moreno que en el caso de ella, como le nació una hembrita de segundo, para ella sintió como la misma alegría, la misma emoción, evidentemente el amor siempre está, pero con el segundo como que a veces no sientes la misma sorpresa. En tu caso que fue un varón, ¿te pasó lo mismo? O sea, por ser de distintos sexos quizás igualmente es la sorpresa, no sé si me explico. Claro, mira, la sensación es totalmente diferente. Con Sara yo tenía todo preparado como una tacita de plata, todo lo que te imaginas. Tenía muchas ilusiones, tenía muchas expectativas. Yo quería parir, quería amamantar exclusivo hasta los seis meses, quería dar pecho hasta el año si era posible. O sea, yo tenía todo un plan, ¿no? Tú veías, por ejemplo, la pañalera de Sara y eso era impecable. Los pañalos donde tienen que estar, las toallitas donde tienen que estar. Salía y tenía una hora antes preparando la toallita y además la ropa con lacito, con el sorcillito que le combinara todo, ¿no? La verdad es que Sara se convirtió en mi muñeca. Con Fernando faltaba un mes y no tenía nada listo para avanzar en una etapa que tú la debes vivir ahorita, en una etapa de caminadores, que son los terribles dos, que la verdad es que te desconcentran porque es una etapa donde hay que estar muy pendiente, ¿no? De que si se caen, que si se tragan algo, de que no dejan hablar, que están muy flojitos. Entonces, imagínate, el pobre Fernando no tiene la pañalera tan organizada ni tengo tanto detalle con él como con Sara, pero el amor es igual. Es igualito. Pati, ¿qué ha sido lo que más te ha costado en este de yo trabajo de la maternidad? Lo que tú dirías que también más has aprendido, como en las dos cosas, ¿no? Claro, mira, yo creo que lo que más me ha costado ha sido, digamos, la paciencia, ¿no? Entender que son bebecitos, que son chiquiticos, que no entienden absolutamente nada y que uno es su orientador. Eso. Muchas veces ellos hacen cosas que te pueden sacar de quicio, se te pueden sacar de tus cabales. Uno tiene que respirar y tratar, ¿sabes? Como de sobrellevar las cosas y entender que tú eres como su maestra. ¿Te consideras una madre nerviosa, mamá gallina, así, un poquito sobreprotectora? Digamos que en principio cuando cada dos horas era sola, sí. Y yo ahorita no tengo opción, ahorita tengo que dejarle las cosas a Dios y tener mucha fe. Claro, porque no da el tiempo. No da el tiempo. Entonces, una etapa que fue muy difícil fue cuando Sarita tenía nueve meses que estaba embarazada y ella estaba como en esa etapa de aprender a caminar, ¿no? Que es una de las etapas más difíciles. Incluso he leído en alguna literatura que cuando los niños se desprenden de la mamá, que comienzan a caminar, es como una etapa parecida a la adolescencia. Entonces, cuesta mucho, ¿no? Y yo precisamente estaba en esos primeros meses de embarazo que son tan fastidiosos, ¿no? Que si te dan náuseas, que si te duele todo. Entonces, esa etapa, la verdad es que me costó mucho. Si eres una mamá que de alguna forma u otra te guías o con Sara o hasta con el mismo Fernando un poco en horarios, o sea, de crearles hábitos, rutinas, ¿eso te ha funcionado? Sí, la verdad es que sí. Tengo una amiga que me decía, mira, la rutina es la base de todo. Tú para trabajar, para ser constante, para ser responsable tienes que tener una rutina. Yo no soy una persona rutinaria y es una de las cosas que más me ha costado. De hecho, yo creo que mi trabajo en televisión me ha ayudado mucho porque yo no soy una persona de levantarme todos los días y hacer lo mismo. Me cuesta infinitamente. O sea, si voy a una hora, al otro día voy a otra hora. Y si voy a una hora, al otro día a otra hora. Y de repente la semana que viene me voy de viaje y ese ha sido mi estilo de vida. Pero para darle un poco más de seguridad a los bebés, tanto a mi pediatra como a esta compañera, pues me recomendaron eso y me ha ido muy bien. Y a ella también le da seguridad. O sea, se la come una hora, toma la siesta una hora, se baña, luego tiene sus horas de juego y luego tiene sus horas de sueño. Por lo menos mi mamá me dice, tú pareces Hitler, porque esa niña toda la vida se puede estar a las 8 de la noche. Está bien. Es innecesario. Ay, sí. Porque si no, cuando hago con mi esposo, cuando me baño con tranquilidad, que me caiga el agua así, me puedo lavar el pelo. Mira, ¿cuándo te incorporaste al trabajo con este programa en Planeta de 120 minutos? ¿Y cómo hiciste en ese momento con Sara? ¿Acudiste a una guardería o en las señoras que te ayudan en casa? Un poco para las mamás que tienen que salir o que tenemos que salir a trabajar. Sí. Bueno, precisamente empecé en Planeta teniendo 5 meses de embarazo de Fernando. Entonces tuve que llevar a Sara a una guardería, afortunadamente cuento, pues con su profesora que la quiere muchísimo. Al principio me costó, pero a ella le encanta. Ella es una niña muy sociable, entonces le encantó ir a la guardería desde un principio. Yo creo que mucha gente dice, no, hay que llevarlo después de los dos años, sobre todo por salud, porque sí es cierto que se enferman más. Claro. Pero mi pediatra también me tranquilizó diciéndome, bueno, cada enfermedad, date cuenta que es un anticuerpo más que ya va a tener para el futuro. Pati, ¿cuándo te escuchamos nuevamente en Planeta? De 9 a 11 de la mañana, ¿cuándo te reactivas ahí? ¿Y qué tal estás en la 2.0? ¿Eres activa? Pero activista, activa. Además, aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos. El mío es arroba patrifonmayor. También los invito a que me visiten en la web www.patriciafonmayor.com y nos vemos a partir del 4 de junio en Planeta 105.3, de 9 a 11 de la mañana, 120 minutos para que la pasemos bien y además nos conectemos y escuchen la buena música de Planeta. Que además me comentabas, Pati, que haces radio desde los 18 años. Sí, toda la vida. Me encanta la radio. Quizás algo que el público pues no está al tanto, te enfocan más como animadora, como exmiss, claro, modelo. Sí, pero siempre hice las dos cosas a la par. Estuve, bueno, muchas emisoras de radio y la verdad es que es como volver al inicio, ¿no? Qué rico. Como reencontrarse con las raíces y estoy súper contenta, así que los espero a todos ahí. Ya lo saben. ¿Algún consejo que le quieras dar a todas esas madres que nos están viendo y a las mujeres que quizás están a punto o ya de parir o de empezar a buscar chamos? ¿Qué les diría? Bueno, les diría que esta etapa de ser mamá es una etapa dura, pero a la vez es muy satisfactoria. Tiene momentos de mucho estrés, pero momentos también de mucha satisfacción, de mucho amor y que, bueno, que todo lo que vayan a hacer lo hagan con cariño, que traten de tener muchísima paciencia, que los bebés crecen muy rápido, así que hay que aprovecharlos con sus tremenduras y con todo lo que uno tiene que hacer porque eso te hace crecer como persona. Entonces, cuando entiendes eso, todo el proceso es más fácil. Bueno, mil gracias por darnos este espacio del tiempo, abrirnos tu casa. Recuerden, arroba patryfuenmayor y www.patriciafuenmayor.com. Besos a esos bebés. Gracias a ella. Y éxito en tu programa. Amén. Gracias. Gracias.